Bienvenidos a nuestra sección de Estilo Saludable. Hoy estamos en la Policlínica San José para hablar de algo muy importante, es que han estado celebrando ocho años, que se dice fácil y rápido, pero bueno, en casi una década han ido evolucionando para prestar siempre y cada día un mejor servicio en cuanto a salud. Vamos a conversar con el Dr. Pedro Lobaglio, quien es directivo de la Policlínica San José, para irnos un poquito para atrás, doctor, porque a veces en el día a día se nos olvida de dónde venimos y de todos esos esfuerzos que se hacen y cómo vamos evolucionando como profesionales, como empresarios de la salud también. Ustedes iniciaron no como Policlínica, había un proyecto anterior que es. Sí, iniciamos como Sagrada Familia, iniciamos como Medicconfianza, que era una unidad de medicina prepagada. Te recuerdas que hace 15, 20 años estaba muy en el boom en ese momento por la cuestión de los seguros. Actualmente nos hemos adecuado a la dinámica en nuestro país, del momento que vive el mundo, y hemos cambiado, y lo que hemos realizado es una clínica en todas sus dimensiones, con un sueño que además de la parte, la clínica que está compuesta por todas las especialidades, le hemos dado mayor énfasis a la parte cardiológica. Y esta parte es muy importante, claro, el doctor Pedro Lovaglio es médico cardiólogo, además de internista también, pero ha ido juntando profesionales de la cardiología, tenemos diferentes especializaciones. Bueno, yo cuando comencé a venir a la Policlínica, por ejemplo, pensé que un cardiólogo era un cardiólogo y ya, y resulta que no, que un cardiólogo también se especializa en otras áreas, y es lo que están buscando ustedes con esta unidad cardiológica. Sí, la idea nuestra, que como se realiza en otras ciudades de Venezuela, por ejemplo, Caracas, Maracaibo, Valencia, hay una institución muy importante que es ASCAR de Marquisimeto, bueno, tenemos sueños de llegar a esos niveles, pero lo importante es que ya en la región ya vemos ocho cardiólogos que estamos compactados en la unidad, donde muchos de ellos son subespecialistas, además de la especialidad, tienen subespecialidad paciente que es especializado en cardiología pediátrica, electrofisiólogo, hemodinamista, intervencionista, entonces eso es importante, donde hay una diferencia, porque la existe, donde puedes evaluar a ese paciente de una manera más integral. Y esas son unas de las ventajas, además, que vemos en la Policlínica y en esta unidad cardiológica, es decir, que entre ustedes como médico y sin ningún tipo de temor o mezquindad, se consultan los casos. Sí, nosotros hemos trabajado aquí, no hemos hecho un consultorio del cual estamos tratando ya, ahorita pasaremos para evaluar las instalaciones, donde podamos trabajar con unos horarios, tanto de día como de noche, tener nuestros propios residentes para tratar de dar un mejor servicio a la comunidad. Doctor, hace ocho años cuando comenzaron, además de cardiología, ¿qué otras especialidades habían? ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Bueno, era cardiología, medicina interna, ginecología, o sea, en verdad que siempre hubo ese sueño y esa lucha y ver esto hoy reflejado, sobre todo esos médicos que hoy son especialistas, que muchas veces llegaban en autobús, aquí en el mismo café vendían sus tortas, es bonito que esos médicos que en un momento se iban del país, recuerda hace diez años que la tónica, ¿para dónde me voy? Yo lo fui convenciendo y estamos hablando casi 150 médicos que se han quedado, que muchos de ellos de una u otra manera trabajan permanentemente y otros en días por separado. Han logrado reunir 150 médicos en total en el equipo de Policlínica San José, ¡guau! Bastante, bueno, no sé cómo estamos en el resto de la zona, pero me parece un número bien interesante. Sí, bueno, sobre todo lo más preciado es el conocimiento y son personas, la gran mayoría de nuestra región, es bonito que también médicos de otras partes de Venezuela, fíjate qué situación, lo que antes el paciente se iba a las grandes ciudades, ahora esos especialistas o superespecialistas vienen a la región, vienen a la ciudad, no nada más a San José, a otras clínicas a operar, fíjate cómo van habiendo los cambios, así como hay los cambios en la tecnología, también en la forma como se va manejando la medicina. Sí, y fíjese que es muy importante eso, doctor Lobaglio, estamos conversando con el doctor Pedro Lobaglio, director de la Policlínica San José, que usted como gerente, yo debo decir, porque lo veo cuando vengo para acá, hay algo importante que mencionar y muchos doctores me lo han comentado, no, el doctor Pedro Lobaglio me convenció de venir en el mejor de los sentidos y justo lo que dice, vemos y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a traumatólogos que vienen de Caracas, a cardiólogos que están viniendo de Ciudad Bolívar, es decir, eso, acercar a ese especialista a la zona que ya no tienen que ir a Caracas a hacerse los exámenes o a verse con ellos, sino que ha logrado, entre comillas y en el mejor sentido de la palabra, convencerlo de que es importante venir para Anzuategui y a Puerto de la Cruz a pasar esas consultas. Sí, bueno, es bonito. El bariátrico también, el doctor de la cirugía bariátrica. Han venido médicos de verdad de un talante bastante alto, que se han acercado a la zona, han visto la necesidad, han visto ese nicho y lo han atacado, y en verdad no solamente a San José, sino a todas las clínicas. Sí es bonito cuando uno vea que todos esos médicos que se hubiesen podido ir a otros países donde posiblemente estuviera mejor, que están aquí con el calor nuestro del oriente y nos están dando servicio a todos nosotros, que eso es lo más importante, porque nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar ese cardiólogo, ese urólogo y etcétera. Todos esos especialistas o superespecialistas que pueden estar aquí. Es una lucha constante porque la situación del país no es la mejor, pero ellos se han adaptado a la dinámica que tenemos, que estamos en nuestro país, en nuestra región, y están dando cada uno parte de sí mismo, para todos los médicos, no solamente a los médicos que están en Policlínica San José, estamos hablando de los médicos en general, ¿verdad? Yo creo que cada directivo, cada equipo de cardiólogo, urólogo, entre otros, han hecho su esfuerzo para tratar de reinventarse y darle servicio a nuestra comunidad. Y eso es importante. Doctor, yo le decía, vamos a empezar primero por la jornada, ¿no? Le decía que la Policlínica en todo este tiempo, la gente ya la ve como que mira, un lugar en donde tengo que estar pendiente de sus redes, porque eventualmente sacan jornadas en donde los médicos, a un precio bastante accesible, pueden tener consultas, algunos exámenes según la especialidad. Y eso ha sido muy beneficioso para la gente. Nosotros nos hemos adaptado a la dinámica de nuestro país, al momento y al lugar. Ya estamos hablando, que nosotros comentamos con nuestras jornadas, hace ocho años, diez años, el cual en aquel momento no era visto de una manera adecuada. Hoy en día, la razón no es que la tenga yo, sino que todos los médicos, en su mayoría, de una u otra manera han evolucionado con las redes. Porque decimos que debemos cambiar, pero debemos empezar por nosotros. El médico hoy en día, de acuerdo a mi condición, debe tener un vehículo por donde informarse. Antes había un periódico y eso no existe. Y hay otra cosa, el paciente está necesitado de información, de conocimiento, y qué mejor que el mismo médico te la pueda dar. Cada quien en su especialidad. Entonces, eso también nos sirvió como un vehículo para dar estas promociones, donde el único beneficio es dar un servicio. Y son médicos que sean adecuados al momento, al espacio y al lugar que estamos viviendo. Y verdaderamente nos hemos dado cuenta que son beneficiosas, se piden, no se ha hecho abuso, se ha tratado de dar una consulta y unos estudios de calidad. Porque la idea no es nada más poner una promoción por un momento, sino tratar de hacerla sustentable y hacerla de calidad, donde puede haber un diagnóstico para un tratamiento y un pronóstico. Claro, porque como dices, doctor, todo cambia y hay realidades que no podemos ocultar. Hace 20 años atrás, o qué sé yo, más años atrás, un médico, bien si trabajaba para el sector público o con sus consultas, tenía la suficiente holgura económica como para eventualmente cada médico, porque creo que todos tienen una sensibilidad tremenda de hacer ese servicio social, se sumaba a jornadas con el Rotary Club de Leones, con un sinfín de organizaciones ellos mismos y brindaban horas de servicio a la comunidad. Hoy día casi eso no se hace, pero con estas jornadas más o menos vamos supliendo eso y la gente puede aprovechar de hacerse sus chequeos. Sí, yo hablando de las jornadas, como me acabas de decir, ¿cuál es nuestro próximo proyecto? Hablando siempre enfocado como cardiólogo que soy, en cardiología es la afiliación, son las membresías. Uno tiene que crear un nicho, hablando a nivel de marketing, donde tú puedas ser fuerte y dar ese servicio a tu comunidad, crear una integridad donde ese paciente pueda tener, hablando de cardiología, puede tener el cardiólogo, el nefrólogo, el internista, pueda tener estudios de cardiología, medicina nuclear, estudios de imaginología, de hemodinámica. Fíjate cómo no es solamente tener un cardiólogo, un eco y un electro. Es todo un equipo y la suma de ese equipo humano y de tecnología es lo que va a hacer la diferencia y va a repercutir en la salud de nuestro estado, conociendo que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbilidad y mortalidad en Venezuela y en el mundo. Y otra situación, enfocándonos en cardiología, verdaderamente son especialidades caras, de difícil acceso a la misma, siempre con esa dinámica de hacerlo lo más accesible posible a la comunidad. Claro, eso es importantísimo. Ahora, doctor, aquí sacando cuentas, y cuando actualmente hay 150 médicos en la policlínica, pero no solamente hay médicos, aquí hay personal administrativo, personal de enfermería, la familia policlínica de San José, ¿de cuántos empleos estamos hablando? Directos e indirectos. No lo sé decirte sinceramente porque, como te repito, no todos estos médicos que están aquí, hay muchos médicos que son cortesía, que van y vienen, pero fijos, que dan consultas como tal, deberíamos llegar a 70. No, pero contando personal administrativo, es una pregunta que tú me la haces y si me pongo a pensarla, no lo hubiera hecho. Bueno, pero es una familia bien grande. Sí, lo que sí te digo es que todo el que encuentro lo trato de convencerlo y traerlo. No nada más acá, sino que se quede en el país. Claro. Que crea en el país, tengo fe y bueno, soy positivo, ¿ven? Qué bueno, doctor. Y me gustaría, ya para cerrar, este médico cardiólogo que tuvo la oportunidad de ir fuera, estudiar fuera del país, que tal vez pudo haber elegido quedarse, sin embargo, se vino para Venezuela y yo creo que personas como usted que son perseverantes, que a veces la gente dice, bueno, pero este tal vez es como un poco, digamos, no encaja porque está buscando hacer cosas diferentes, ¿no? Pero fíjate que la perseverancia te ha llevado a tener la policlínica hoy día como está, que no solamente con el personal, sino que es una infraestructura que cada día va mejorando, en donde como usuaria además puedo decir los baños siempre están limpios, los pasillos están limpios, el personal es amable, o sea, que estás haciendo algo diferente. ¿Qué mensaje le puedes dar tanto a los médicos pero a cualquier otro profesional que está en nuestro país tal vez pensando qué hacer en el futuro? Bueno, primeramente creer en un sueño, pero primero hay que creer en un sueño, creer en uno mismo y saber se respeta todos esos médicos, ingenieros, mecánicos que se fueron del país porque tuvieron pero los que estamos acá y debemos hacer las cosas a lo mejor como tú en tu caso estás trabajando en la parte de turismo, yo en la parte médica, el otro señor en la parte de ingeniería porque al final ¿quién va a apagar la luz? Alguien tiene que apagar y prenderla, nos tenemos que quedar y bueno, yo soy feliz aquí, yo sí tuve la bendición de poder estudiar en el exterior y es lo que más me aferra a mi país pues, cúchale, no quisiera nunca emigrar y Dios me dé las bendiciones y pueda seguir sirviendo a mi comunidad pues, con mis virtudes y mis defectos trataré de servirle. Así es, y bueno, los que decidimos quedarnos en este país así lo hacemos, ¿no? sabiendo que no son situaciones fáciles las que nos ha tocado pero allí vamos con constancia, dedicación y mucho amor y servicio al prójimo en todo lo que hacemos. Gracias doctor Lobaglio por recibirnos, por abrirnos las puertas de la policlínica que sean muchos años más para usted, para todo el equipo de esta policlínica que de verdad hacen un extraordinario trabajo ubicados en la avenida municipal de Puerto Lecruz en la zona norte del Estado Azuategui y también en sus redes arroba policlínica San José será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.